Ua, ua, jeje Mira, dime, Karol G, bebecita Anuel, real hasta la muerte, ay, day Baby, tú tienes marido y yo me redes en tus pies Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tus pies Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, eh, te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando estén traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan y te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica, con molines, chico Tocándote y moliéndote, to'a y rompiéndote Ahogándote, apretándote, to'a, trujándote Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Ella solo me cobré mi parte Nos dieron ganas de irnos para acá, yeah, 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 yeah Y salí con él pa' olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante, yeah, ah Siempre que nos vemos, nos reímos y hablando la pasamos bueno Siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo nos queremos Y ahora me llama, diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme, pero ya lo sé, uh-oh Aunque me falle una vez, te falla dos y tres Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Anoel, reajaste a la mujer, ¿te oíste, bebé? Me daime Karol G, lo siento cabello, iluminati Brrrr, el que el trajiste, bebé Cricerai, Cricerai, Cami Music, Cami Music Desde Puerto Rico a Colombia a los iluminati Brrrr, Karol G, Ua Ua